¡Hola! ¡Qué lindo que nos encontraste en YouTube! Por favor suscríbete y danos like, es lo que más nos ayuda. ¡Gracias! Buen conversador, aspirante a coleccionista de arte, con cierta fascinación por armar, reparar y ordenar cosas, Alan es mexicano y le gusta acampar, la ópera y las orquídeas. Su historia con la comida inicia en la cocina de su bisabuela, en Zacatecas, un estado al norte de México, conocido por su gran calidad culinaria. El recuerdo de un olivo, una cocina enorme y las historias sobre cómo en esa casa se vivió la revolución mexicana, han mantenido latente el legado familiar. Reunirse con amigos a cocinar, a comer y hasta competir con ellos por quien hace el mejor plato es una muestra de lo importante que es para Alan compartir alrededor de la buena comida. Soy Manuela Tascón y hoy cataremos la historia de Alan Samson. Hola Alan, ¿cómo estás? Todo muy bien. ¿Ustedes qué tal? Bien, bien. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal ha estado todo este tema cuarentenil en México? Pues complicado. Muchos negocios han cerrado y yo personalmente tratando de mantenerme ocupado con cosas que hacer aquí en la casa, tratando de salir lo menos, pero bien. Bueno, me alegra. Me alegra que estés bien. Bien, cuéntame, tú tienes raíces familiares, me decían, de Zacatecas. Yo conocí Zacatecas hace unos años y no importa dónde comiera uno, comida espectacular. O sea, en tu casa se debía comer como los dioses. Sí, creo que hay una tradición muy fuerte, familiar en tanto a la cocina y a tener platillos así como muy característicos, ya recetas que tienen mucho tiempo en la familia. Como comentas tú, mi familia es de Zacatecas, es de un pueblo que se llama Valparaíso. Ellos tienen una casa que se construyó a principios del siglo pasado y justo durante la revolución se acaba usando como cuartel. Y hay muchas historias alrededor de la casa y bueno, también justo de los platillos que ahí se cocinaban. La casa de la que nos habla Alan es ahora la casa de la cultura Manuel Felguérez en Valparaíso, Zacatecas. Y para un poco de contexto, Manuel Felguérez fue un importante pintor y escultor perteneciente a la primera generación de artistas abstractos mexicanos. Claro. ¿Y tienes de esas? ¿Todavía guardan? ¿Tú has heredado de esas recetas? Sí, de hecho hay un, todavía por ahí en casa de mi abuela hay un libro con todas las recetas familiares que ahora son súper valiosas y que hemos tratado de recuperar, que hemos tratado de pasar a formato digital. Pero que esas recetas tienen justo el mismo tiempo tal vez que la casa esta, ¿no? O sea, tendrán muchísimos, muchísimos años ya. No, pero qué maravilla. Yo, qué familia tan organizada. Yo confieso que en mi casa nunca hicimos esa labor con algunas de las personas y ahora me veo yo jugando a la alquimia en la cocina tratando de replicar platos que significaban mi infancia, que significaban mi abuela, que sí, sí, porque nunca se hizo la labor de guardar y de digitalizar justamente. Aún así, créeme que es un poco complicado porque la forma en la que están hechas las recetas no es, digamos, de la manera en la que uno esperaría ver una receta convencional con pesos, con medidas y todo esto, ¿no? Ellos utilizaban, por ejemplo, agregue una cucharada de manteca con la cuchara que se utiliza para la sopa. Entonces, no, es como que muy claro las medidas y luego era un poco arriesgado. Bueno, es un poco arriesgado al momento de cocinar cuando las cosas no saben un poco bien porque no estás utilizando la cuchara específica de la sopa que debías de utilizar. Claro, pero bueno, es un avance, ¿eh? Sí, 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 al menos es un avance. Y yo soy un poco nostálgico con eso, ¿no? Creo que son cosas que no se deberían de perder y es parte de la riqueza familiar, ¿no? Entonces, aún con sus complicaciones está bien documentarlo. Claro, claramente, ¿no? Y aquí, en Catando Historias, queremos ese libro cuando lo tengan, pero clarísimamente. Claro, 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 con todo gusto. Yo acá lo recibo con todo el amor del mundo y me inventaré cuál es mi cuchara de la sopa y cuál es la manteca porque eso acá en Alemania no se consigue y algo solucionaré. Eso yo le hago. Yo lo logro. Claro, con todo gusto. Ya te pasaré las recetas de ese libro. Hace poco hicimos tamales en la casa, hicimos para Navidad y esa fue justo la complicación que no le agregamos la manteca suficiente. Ah, qué maravilla. Además, porque la manteca es la que ayuda a cuajar, ¿no? A que mantenga como esa gelatinosidad, más o menos. Pues sí, actúa como un poco para amalgamar todo, para amalgamar la harina de maíz y pues que quede esponjoso el tamal. Claro. Alan, cuéntame una cosa. De esas recetas, ¿cuál te sabe a tu infancia? Ah, yo recuerdo mucho, por ejemplo, los buñuelos. Justo cuando yo iba a visitar la casa, o sea, bueno, eso no pasaba muy a menudo, ¿no? Porque Zacatecas está a unas siete horas de la ciudad y luego Valparaíso está a otras dos horas, ¿no? Entonces no íbamos muy a menudo, pero íbamos cada Navidad o, bueno, cada vez que había vacaciones que podíamos ir, que tenemos oportunidad. Y recuerdo mucho que mi bisabuela preparaba unos buñuelos súper, súper delgados que se deshacían en la boca. Y justo también esa fue una receta que hicimos en estos días de vísperas navideñas y me trae muy buenos recuerdos. Me trae imágenes de la casa, de cuando estaba ahí de muy niño y pues cómo jugaba en los pasillos. Ay, qué linda historia. Además, qué recuerdo a qué ancestro tan atrás, digamos, no es tu mamá, no es tu abuela, es tu bisabuela. Creo que te llevas el récord en catando historias del recuerdo a la persona, digamos, más lejana en edad. Sí, 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 sí. Mi bisabuela era una estucha de monerías en tanto a cocina se trataba. Otra cosa que me acuerdo mucho, por ejemplo, era en el patio central de la casa, era una de estas casas antiguas en las que había un patio central, un pozo y alrededor estaban todas las habitaciones. Y en el patio central había un olivo, bueno, hay un olivo todavía. Y mi abuela curtía las aceitunas y quedaban, pero increíbles. O sea, en mi vida he probado unas aceitunas como esas y todavía tengo muy vivo el sabor. A pesar de que ya pasaron bastantes años de la última vez que comí una, tengo todavía como que el sabor muy presente. Y si alguna vez pruebo una igual, seguramente hay que identificar el sabor. Ay, qué rico, qué rico. Esas memorias y esos momentos son maravillosos, además porque debían ser aceitunas curtidas con amor. Sí, bastante, bastante, bastante amor, eso seguro. Bueno, ya que entramos al área del amor, cuéntame a ti, ¿con qué recetas conquistas? Pues justo la receta que tengo en mi historia para el día de hoy es la que he utilizado para conquistar. A mí me gusta mucho cocinar en general y la receta que les voy a compartir hoy es bastante sencilla. La verdad es que no es muy complicada, pero es bastante agradable. Son unos caneloni rellenos de espinaca con queso. Y esa es una buena receta para quedar bien, justo por la simpleza. Es a prueba de balas, digamos, no vas a quedar mal. Y además es muy buena, ¿no? Es simple, no tiene tantos ingredientes, es fácil de hacer, no lleva tanto tiempo. Y pues al final debería de haber menos margen de error, ¿no? Entonces creo que en tanto a seducirse, se trata de, o sea, bueno, cuando hablamos de seducir con la comida, conviene empezar con algo sencillo para no quedar mal. Ya después igual ir subiendo el nivel de complejidad, pero para iniciar algo sencillo. Una nota para nuestros escuchas. Si visitan nuestra página www.catandohistorias.com pueden ver ya la receta de Alan, que se ve deliciosa. Y debo decir que una receta muy similar preparaba mi hermana hace unos años y siempre tenía éxito, tal cual como dice Alan. Y ella también siempre se jactaba de que era muy fácil y sencilla de hacer, pero deliciosa. Bueno, cuéntame una cosa, ¿qué ingredientes te ha traído el amor? ¿Qué ingredientes me ha traído el amor? Yo tuve una novia china hace un tiempo y muchos de los ingredientes que ella utilizaba para cocinar, bueno, son cosas que yo todavía utilizo, ¿no? Y me gusta como tener ese nivel de exotismo, ¿no? O sea, tener ingredientes que no utilizamos comúnmente en platillos que a veces yo hago, ¿no? Creo que no es común. Es algo que aprecio bastante. O sea, el hecho de que el conocer a alguien de otro país o de otra cultura haya influido en la forma en la que yo cocino también ahora, ¿no? Y que aprecie cocinar con ingredientes que de otra forma tal vez no hubiera utilizado. ¿Como cuáles? ¿Qué cosa se quedó así para la vida de Alan se quedó? Me gusta, por ejemplo, hacer unas costillas de cerdo con un tipo de salsa agridulce. Igual ahí no es solo un ingrediente, son varios, porque en realidad creo que la comida china usa bastantes condimentos. Pero, por ejemplo, esas costillas llevan salsa de soya, llevan azúcar morena, llevan canela, llevan anís estrellado, llevan miel, o sea, bueno, llevan bastantes cosas, ¿no? Y están mucho tiempo en hervor justamente para que queden muy suaves, ¿no? Pero ese es, por ejemplo, un ejemplo. Otra cosa es utilizar curry, por ejemplo, para hacer también un tipo de res con igual una salsa de soya y curry, así agridulce, muy buena. Y ya es parte de mi repertorio culinario. ¡Qué rico, qué rico! ¿Con quién compartes estos repertorios culinarios? Generalmente cocino para mí. Gran parte del tiempo estoy solo en casa y, bueno, más ahora con esta situación de pandemia. Cocino para mí y me gusta que mis platillos, aunque únicamente yo los voy a ver, no los va a ver nadie más, pues que tengan buen aspecto, ¿no? Y también me encanta que queden bien. Y también, bueno, cuando existe la oportunidad, cocino mucho con mis mejores amigos, ¿no? Ellos también son adeptos de la cocina y pues experimentamos, ¿no? Encontramos recetas nuevas en internet o nos llama algo la atención, queremos intentarlo. Y en varias ocasiones, pues, nos organizamos, compramos los ingredientes y pues intentamos una nueva receta. Tengo que decir que la mayoría de las veces ha sido exitoso. ¡Ah, muy bien! Siempre ha salido bien, sí. Sí, tiene así la lógica del sabor. Sí, 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 bastante. Creo que en esto de la cocina sí, no sé si llamarlo un don, pero se necesita tener cierta habilidad. No es tan sencillo, que tal vez se puede ir adquiriendo y desarrollando, ¿no? Pero justo con mis amigos hemos tenido la suerte, la fortuna de que cada vez que intentamos un platillo nos sale bastante bien. Bueno, yo soy muy gustosa del campo. De hecho, cuento que vivimos aquí en un pequeño pueblo en Alemania, en gran medida porque yo no me adapto mucho a las ciudades grandes. Gusto mucho de ver los pájaros, de intentar cultivar. Esto de aprender a cultivar con estaciones tan marcadas ha sido muy complejo, muy complejo. Siento que todo se muere. Bueno, esto del invierno ha sido fatal, pero me dijeron por ahí que tú me podías dar tips. Ah, ya, también soy experto en horticultura, sí. La verdad es que no tanto, la verdad es que yo también he ido dando un poco de tumbos ahí. Creo que en México, bueno, tal vez no tendremos el problema de las estaciones, ¿no? Y que de repente todo en invierno muera, ¿no? Pero sí, por ejemplo, con plagas y cosas de estas que cualquier persona que intente cultivar algo, ya sea en un jardín o en su casa, pues cuestiones que seguramente enfrentará, ¿no? Pero sí, o sea, me gusta, bueno, lo último que he intentado es tener al menos como hierbas de olor, ¿no? Yo vivo en un depa pequeñito, no tengo tanto espacio como para tener igual cultivos, jitomates o cebollas o yo qué sé. Pero al menos sí he empezado con, al menos hierbas de olor justo para utilizar las frescas en la cocina. Ya, ¿cuál es la que más usas? De las que he cultivado yo creo que eneldo, que tal vez no es justamente una hierba tan común en muchos platillos, bueno, tal vez especialmente en los mexicanos. Pero a mí me gusta utilizar ese eneldo fresco para dos cosas. Una, para un salsiki, una salsa de este tipo griega para hacer como kebabs o cosas de estas. Y otra fue un experimento que hice con unos amigos de meter eneldo en alcohol justamente como para macerar. Y curiosamente el alcohol que surgió de ese experimento es muy parecido al absinthe, al licor de ajenjo, sabe muy parecido. ¡Ah, mira tú! Entonces, pues bueno, fue un poco casualidad y al final el experimento salió bien. Pero sí, justo es una hierba que he usado. Sí, sí, sí. Alan, cuéntame una cosa. En estos momentos, retomando un poquito por dónde empezamos, que es la idea de que estamos en COVID, de que estamos encerrados, pues en estos momentos cuando uno piensa en salir de su casa y de intentar hacer algún tipo de viaje, piensa en dos opciones, creería yo. O ir a casa de un conocido en otro lugar, donde uno sepa que el círculo, digamos, de seguridad se mantiene. O ir a un espacio abierto donde no se va a encontrar con nadie. En ese caso sería algo así como ir a acampar. Yo soy... yo gusto mucho acampar, no lo hago mucho, pero me gusta, me gusta el hecho de acampar. Chiquita, hacíamos campamentos con mi familia y con el colegio sobre todo. Pero en estos días me dijeron que tú no solo te gusta acampar, sino que eres muy bueno con el tema de qué se cocina, que sabes ubicar los alimentos que pueden recogerse en el lugar de acampado y este tipo de cosas. Y me encantaría que nos des un poquito como un tip para no envenenarnos. Me parece maravilloso. Yo creo que igual y tanto recolectar cosas tal vez no, pero lo que hago mucho cuando voy a acampar es, bueno, yo llevo mi propia comida. Generalmente llevo carne para asar, de hecho no llevamos como muchos utensilios. Un invento que creamos un amigo y yo, uno de mis mejores amigos, para esta situación de la acampada y poder cenar algo fue la carne en su palo. Entonces literalmente agarramos un palo y a modo de brocheta, pues clavamos ahí carne y le estamos dando vueltas hasta cocinarla. Otra de las cosas que nos gusta comer cuando vamos a acampar, y esto es como muy específico cuando vamos a Vándaro. Es un pueblo que está muy cerca de la Ciudad de México. Tal vez algunos de ustedes lo conozcan. Hola, soy Salvador. Ya vine a meterme de nuevo. Y en efecto, a Vándaro se encuentra a unos 150 kilómetros al suroeste de la Ciudad de México y junto con Valle de Bravo es un destino muy popular para turistas. Cuenta con un amplio espacio para acampar y un embalse parte del sistema hidráulico Kutzmala que abastece de agua potable tanto a la Ciudad de México como a Toluca y donde se pueden realizar gran cantidad de deportes acuáticos. Pero es increíble para acampar, ¿no? Es muy boscoso, hay una laguna y es muy bonito. Y una de las cosas es que la propia gente de la zona recolecta hongos y ya después los vende. Entonces, algo que también nos gusta hacer es, bueno, si vemos que hay gente vendiendo hongos, pues los compramos y ya después los preparamos con mantequilla, sal y pimienta, muy simple, ahí en una cacerola al lado del fuego. Y nos hemos encontrado con todo tipo de cosas, ¿no? Me acuerdo, alguna vez compramos unos hongos verdes, ¿no? Por ejemplo, muy, muy bueno. Así que no tienen nada que ver con los que encontrarás en el supermercado. Entonces, es un platillo que nos gusta. Sí, 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 sí. Tiene un sabor completamente distinto, más complejo, más fuerte a cualquier otro champiñón que pudieras encontrar, ¿no? Ok. Ok, qué interesante. ¿Qué otros descubrimientos has hecho en estas acampadas? En términos culinarios, la verdad es que no experimentamos mucho. Siempre es carne asada o, bueno, compramos chorizo o algo así. Igual, como siempre, lo clavamos en un palo y así lo cocinamos. Es más por cuestión de simplicidad y para no estar cargando como mucho equipo. Claro, claro, claro. Bueno, Alan, cuéntame una cosa. Cuando tú te metes a la cocina, ¿cuál es la banda sonora que Alan, o sea, cuáles son las tres canciones que Alan tiene que oír porque son inspiradoras en su cocina? Creo que depende mucho del tipo de platillo que esté cocinando y también un poco del humor. Creo que cuando cocino generalmente solo, bueno, no escucho tanta música, pero me gusta mucho la ópera. Entonces, tal vez cuando estoy cocinando, no sé, algún platillo italiano, pues pongo ópera italiana y eso es lo que escucho. No tengo así como una o, bueno, o tres canciones en particular o en este caso Arias o algo así. ¿Cuál ópera te gusta? Simplemente dejo una ópera. Madame Butterfly creo que es mi preferida. Y entonces, eso es cuando cocinas comida italiana, pero voy a ser abogada del diablo. Cuando cocinas comida china, ¿qué pones? Hay un artista chino que me gusta mucho, se llama Jason Chan. Y bueno, eso es lo que podría poner cuando cocino comida china. No es como muy meloso, no sé. Si pudiera compararlo, sería, no sé, como el Pablo Alborán chino, de alguna forma. Ok, ok, ok. Ok. ¿Y si es comida mexicana? Comida mexicana. Me gustan mucho las rancheras. Generalmente igual no pongo tanta música cuando cocino, pero de vez en cuando pongo, o sea, y si quisiera como remontar un poco lo que estoy cocinando con música, o bueno, como complementar lo mejor dicho, me gustan mucho las rancheras, ¿no? Y también me gustan cantarlas. Vamos, pero tienen que ser las de José Alfredo. A mí me gusta mucho Pedro Infante, Pedro Infante. Yo creo que es mi preferido. Se le perdona, se le perdona. Sí, no, Pedro Infante también. Igual le gusta mucho a mi abuela. Creo que fue un poco ahí influenciada. Sí, sí, eso es muy heredado. Yo soy gran fan de José Alfredo por una tía. Ok, ok, ok. Bueno, cuéntanos, regálanos a nosotros y a los oyentes un tip de cocina. Un tip de cocina. La sal es indispensable. Platicaba con Sara que cuál es el ingrediente principal en la cocina. Y yo le dije, pues simplemente la sal, ¿no? Creo que el saber, o bueno, practicar un poco qué cantidad de sal tienen los platillos es indispensable, ¿no? Además de probarlo, creo que ya uno con el tiempo se va adquiriendo esa capacidad de saber cuánta sal tiene. Y otro consejo yo creo que sería el de medir bien la temperatura, ¿no? Justo saber ajustar, por ejemplo, la flama cuando uno está cocinando justo para que las cosas no se quemen. Yo creo que esas dos cosas serían indispensables. Ok. Recomiéndanos un utensilio. El exprimidor de ajo. Yo creo que ese es el mejor invento del hombre blanco que existe. Porque cuando uno pica ajo, bueno, pues se queda todo el sabor en la tabla y le quedan uno oliendo las manos, ¿no? Y con el exprimidor de ajo creo que se mantiene todo el sabor del ajo. No le quedan uno oliendo las manos. Pero aquí voy a alegar yo. ¿Qué marca de exprimidor de ajo tienes? Porque yo no he tenido uno que me funcione. Yo tengo de Ikea y me ha funcionado muy bien. Es de acero inoxidable y todo. Voy a hacerle ojitos aquí a mi vecino para que compremos uno de Ikea porque el de esta casa, confieso que estoy por botarlo día de por medio. ¿Y qué problema han tenido ustedes? Ay, se atora todo. Eso sí, se queda todo pegado. Queda más en el aparato que en la olla. ¿Una especia? El laurel. Yo creo que el laurel se utiliza en toda clase de cocinas en el mundo y agrega un sabor súper, súper particular. O sea, yo el laurel lo he visto tanto en comida mexicana como en comida italiana, en comida china, en todo lo he visto, ¿no? Entonces creo que sí, es uno de los indispensables. Sí, es una base para caldo maravillosa. Sí, 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 para los guisos. Muchos guisos se preparan aquí en México, así como carnes con chile, cosas de estas llevan laurel o salsas, cosas de estas le agrega un muy buen sabor. Alan, cuéntame una cosa. Un lugar donde uno pueda ir a comerse algo puede ser una repostería, puede ser un restaurante, un bar, un café, qué sé yo, al que siempre volverías. Aquí en México, yo creo que, bueno, en la Ciudad de México mi restaurante favorito es el Mazurka. Es un restaurante polaco en la colonia Nápoles y tienen varios platillos que me encantan, ¿no? Tienen varios tipos de pato al horno con salsas de frutas o con arroz. Tienen también un chamorro de cerdo al vapor también súper bueno y una carne tártara espectacular, ¿no? Ese lugar me encanta y podrá ir mil veces y no me aburriría, ¿no? Hay una cosa que queda clara en este capítulo y es que Alan es 100% carnívoro. Sí, sí, eso es muy claro. Eso es muy claro, sí, sí, sí. Si no hay lugar a duda. Una última intervención mía. Debo admitir que me dio curiosidad y me metí a la página de Mazurka, el restaurante que nos comparte Alan, y las fotos se ven increíbles. De verdad que estoy babeando simplemente de verlas. Si no pueden ir pero tienen curiosidad, por favor métanse a la página a ver las fotos. Y precisamente para los que son gustosos de fotos, recuerden la página de Nice Cooking Shots en Instagram de nuestro invitado anterior, Giancarlo, que también tiene unas fotos de comida espectaculares y simplemente les abrirán el apetito. Sí, 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 creo que cocino con mucha carne. Sí, la receta que voy a compartir hoy, esa no tiene carne, haciendo un poco una excepción. Pero sí, generalmente cocino con bastante carne, eso sí es un hecho. Ok. Cuéntanos un espacio, un lugar, una cocina realmente, a la que tú siempre volverías a cocinar. ¿Qué te parezca así? La cocina ideal, el lugar de cocina ideal. Volviendo un poco a lo que platicamos al inicio, yo creo que sería la cocina de la casa de mi familia. Y aunque nunca cociné yo ahí, otra vez como con este tema de nostalgia y de como tratar de revivir las cosas, un poco del pasado y tradiciones y demás, me encantaría poder cocinar ahí alguna vez. Y creo que, bueno, es una cosa un poco imposible, ¿no? Pero ahora la casa esta ya es museo, ¿no? Y ya no, tal vez ya no sería posible. Yo que iba a decir que nos invitaras a cantar historias que íbamos gustosos a la cocina. Sería increíble, o sea, me encantaría poder cocinar ahí, o sea, tenían estos fogones de leña y todo, ¿no? Y esa experiencia me encantaría, pero tristemente ya no es una opción. Creo que eso solo queda para la imaginación. Qué maravilla. Cuéntame una cosa. ¿Cuál es el sabor que caracteriza a Alan? Ah, es una buena pregunta. Yo diría lo salado. Creo que tiendo más a cocinar como platillos salados. No soy tanto de cocinar pósteres, aunque de vez en cuando lo hago, sino lo que más hago comúnmente son platillos salados, ¿no? Y es creo que de lo que más disfruto también. Vale. Eres un hombre salado. No me definiría así, pero diría que me gustan los platillos salados, tal vez. No que soy un hombre salado. Ok. No, pues, Alan, una maravilla haberte tenido con nosotros en Catando Historias. Qué historias más maravillosas. Qué buen conversador. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Espero les haya gustado el capítulo de hoy. Quiero contarles de dos correos que recibimos. El primero lo escribe Alejandro desde Colombia, donde a propósito del tema del ajo, nos cuenta que él tiene un secreto. Él pone sus ajos pelados en el microondas en el modo descongelar y luego los pasa por el exprimidor de ajos sin problema alguno. Cuéntenos si aplican este tip, porque se ve buenísimo. El segundo correo fue contándonos cómo lo conquistan a uno con un desayuno. David nos contó que hace muchos años, cuando él era chico en Bogotá, el día del cumpleaños, todos los hermanos entraban cantando y haciendo ruido con latas como una gran orquesta y mamá preparaba para el cumpleaños, un chocolate, un pan francés, da una almohábana, un pedazo de queso paipa y un huevo. La gran especialidad de este día era el huevo, porque eran muy costosos en aquel entonces. Y comía huevo solo el cumpleaños. Es muy bonito recordar a nuestros seres queridos a través de la comida, en este caso, del desayuno. Hola, soy Sara Bautista y con la complicidad de Mani y Chuco hacemos posible este podcast. Recuerda que puedes conocer y preparar las recetas de nuestros invitados en la página web www.catandohistorias.com. Además, si ingresas a la página vas a ver unas ilustraciones muy bonitas hechas por nuestra amiga Juana Nieto. Si quieres contarnos los olores, los sabores, las fotografías o los recuerdos que llegaron a ti escuchando este episodio, escríbenos a nuestras redes sociales arroba catandohistorias.podcast en Facebook y arroba catandohistorias.podcast en Instagram. Si te gustó el capítulo, compártelo y síguenos escuchando. Catando Historias es grabado en De la S a la T.